Bien, me encuentro ya en Costa Rica, bueno ya llevo algunos días, ahorita me encuentro en Palmar Norte que es al sur de Costa Rica, en la provincia de Pontarenas, vine hasta este lugar a conocer el enigma de las esferas de piedra un misterio que ya tenía muchas ganas de conocer, muchas ganas de documentar y vine a realizar la investigación además de otras investigaciones sobre fantasmas, sobre ovnis aquí en Costa Rica y pues agradecerle a todos los chicos que me han brindado la mano en estos tres días que llevo y decirles que mañana voy a estar en San José, en la capital, a las 5.30 de la tarde, por ahí en el Teatro Nacional así que los chicos que puedan ir a verme para que los conozca, para que nos tomemos fotos, tomemos fotos, para que platiquemos y agradecerles todo el apoyo que me brindan, siguiendo mi canal, compartiendo los videos, escribiéndome en Facebook, en Twitter en Instagram, mil gracias a todo, a toda la Legión Oxlactica Legión Oxlactica, pongan ahí hashtag Legión Oxlactica nos vemos mañana que será 27, lunes 27 de marzo, mañana a las 5.30 en el Teatro Nacional mañana lunes 5.30 de la tarde así que muchas gracias por todo, la estoy pasando super, aunque aquí hace un calor terrible, como pueden ver ya estoy pero si totalmente moreno los quiero mucho, les mando un beso recuerden que juntos somos la Legión Oxlactica estamos en Costa Rica, nos vemos 5.30 estamos en el Museo Nacional de Costa Rica y lo primero que nos encontramos pues son ahí están, yo te lo cumplí una panorámica de la playa de Jaco cuando estaba buscando información sobre las esferas de Costa Rica ¿se tienen fotos de chiquitas en esas piedras? ¿no? ¿no se toman fotos con las esferas? ¿no los dejan sentarse ahí? en la cruz ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.